Bueno, buenos días compañeros. Agradecerle la presencia del compañero Secretario General de la CGT de Camioneros Buenos Aires de la Federación de Camioneros, al compañero Hugo Moyano que siempre que le pedimos que lo acompañara en Neuquén sea como un camionero o con la CGT ha estado así que enormemente agradecido y el aplauso para él que se lo merece porque es un dirigente que lucha día a día por los trabajadores. Agradecerle la presencia del señor Intendente Javier Bertoldi, del Ministro de Energía Guillermo Coco del compañero Secretario General de CGT Neuquén Sergio Rodríguez, del compañero Vélez de la CGT de Rionero y de Camioneros de Rionero, al compañero Pereira, a los compañeros dirigentes nacionales que han hecho el esfuerzo y han venido y desde ya enormemente agradecido y la satisfacción enorme muchachos porque para un dirigente de este lugar y que venimos tan debajo, tener toda la presencia de este dirigente la verdad que me tiemblan las piernas y especialmente pedir un aplauso para todos porque no esperábamos tanto esto. Compañeros, si bien lo decía Javier, nosotros esto era un anhelo que teníamos porque cuando los compañeros del psicofísico se quedaron sin el psicofísico en nuestro lugar cortaban ruta, los propietarios de camiones en Zapala, teníamos inconvenientes con los trabajadores que son nuestros afiliados. Entonces no era un problema solo nuestro, había un problema general que le competía también al gobierno. golpeamos puertas y por suerte acá en la ciudad de Centenario encontramos una persona como Javier que nos abrió las puertas, confió en nosotros sin conocernos y nos dio una mano para poder lograr esto que hoy hemos logrado que era impensado para los camioneros en su momento. y para nosotros en especial agradecerle a la comisión directiva y a todos los afiliados a camioneros por confiar en mí y en la comisión directiva que día a día pensamos enormemente en los trabajadores y brindarles realmente la cobertura que se merecen todos nuestros trabajadores. y no solo nuestros trabajadores, esto va a estar abierto a la comunidad de Centenario en general así que creo que eso es más que orgulloso para nosotros y para la localidad que esto va a estar abierto a la comunidad y esperamos tener una guardia permanente la 24 horas con una ambulancia para poder trasladar los pacientes a Neuquén o a donde sea necesario. Bueno muchachos, y no quedarnos con esto, yo creo que esto es lo que agranda al dirigente a las comisiones directivas, el contar con el respaldo de tanta gente le enormemente hace desafíos que si hemos hecho esto tenemos que ir por más no quedarlo con esto y decirle a los muchachos que se queden tranquilos que todo lo que podamos hacer por los trabajadores lo vamos a hacer hay un compromiso de un terreno en la localidad de Centenario para hacer un camping recreativo que lo vamos a hacer seguramente a muy corto plazo tenemos también 196 lotes que gestionaremos todo lo posible para conseguir las viviendas y si no las conseguimos los lotes ya están, son de camioneros de Neuquén así que son para los trabajadores. También muchachos, tenemos unas tierras en Rincón de los Sauces donde también vamos a hacer un centro recreativo para los compañeros que están lejos de Neuquén y que por ahí no tienen la posibilidad de tener un salón de fiesta o algo que hoy el camionero que está en la localidad de Neuquén no tiene entonces también vamos a llegar a Rincón de los Sauces con el centro recreativo. También hemos adquirido el terreno que está pegado a la sede de Neuquén donde seguramente a futuro habrá que hacer un proyecto interesante que le venía contando a Hugo porque lo que tenemos en Neuquén si bien es grande se ha ido haciendo de apucho y seguramente si pensamos hacer algo interesante vamos a tener que demoler y hacer todo nuevo. Así que esos son los desafíos que tenemos y agradecerle a todos y en especial no solo a la gente de Camionero el respaldo que hemos tenido de todas las organizaciones creo que ha sido enorme la expectativa de la gente ha superado entonces creo que esta también es una demostración para demostrarle a todos aquellos que dicen que tienen la posibilidad de llegar a la CGT que la CGT de Hugo Moyano y de nadie más muchachos porque es el hombre que se lo merece porque acá están los trabajadores y los dirigentes de Dependemos de los trabajadores entonces si hay un compañero que tiene que ser el secretario general de la CGT el 12 de junio es el compañero Hugo Moyano muchas gracias compañero aplausos 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 aplausos